Presidente de la Nación, desde la Quinta de Olivos hacia la Casa de Gobierno. Lo que no sabíamos era que, informado de todo, iba a tener la deferencia de venir a visitarnos y estamos junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Presidente, gracias. Nos ha dado una linda sorpresa. No, gracias a ustedes. Lindo estar acá con ustedes. Además, usted es habitual oyente de radio. Lo estaba escuchando a la mañana y escuchaba que estaban celebrando los 101 años de la radio y que lo estaban haciendo acá. Entonces, como antes de irme a La Pampa, en un rato, tenía ahí un espacio. Dije, bueno, aprovecho y me voy a tomar un café acá con el amigo de la Daga para hablar de fútbol. Y, no, feliz de estar acá. Bueno, que digo, usted es oyente de radio. Sí. Así que sigue. Y la radio, bueno, también ha sido gran compañía durante este tiempo de pandemia. Y me pone muy contento que celebren el 101 aniversario de la radio, porque la radio es, para mí es un mecanismo de comunicación muy íntimo, muy íntimo. Es como una voz que a uno le habla a sí mismo, ¿no? Sí. Que uno habla con uno mismo. Y yo tengo muchos programas que recuerdo a lo largo de mi vida. Bueno, algunos más conocidos, otros menos. Qué sé yo, el recuerdo de siempre de Héctor Larrea, en los años en que tenía Mario Sánchez de humorista. Claro. Pero había, hay un programa que recuerdo los fines de semana, el mediodía, que creo que estaba en Radio Argentina, que llamaba Alternativa, que fue el primer programa de rock, de rock no, de música progresiva de la Argentina. Después salieron dos discos de Alternativa que juntaban ahí músicos de aquella época, papos, y bueno, muchas otras radios, ¿no? Muchos personajes enormes que la radio ha dado. Claro. Bueno, pero... Estos son mis recuerdos más de la infancia. Y ahí muy ligado a la música también, ¿no? Pero digo, sí, la radio hoy como medio realmente, y estar en esta cúpula de lo que es el Centro Cultural Kirchner, que ustedes están también renovando con una oferta cultural impresionante, bueno. Y que es de todos los argentinos, ¿no? Yo recordaba cuando recién le decía a la señora de seguridad que me acompañó en el ascensor lo que era este lugar cuando decidimos hacer los Centros Culturales. Porque este era el viejo edificio del Correo, que en los años de los que tenían la concesión del Correo había quedado en un estado de decrepitud absoluto. Pero en verdad es un enorme palacio. Sí, sí, sí. Es un palacio increíble. Sí. Entonces, en aquel entonces, Julio De Vido vino con la idea de convertir esto en un centro cultural. Que a nosotros nos parecía de una enormidad, porque era un lugar inmenso. Sí, además es monumento histórico nacional. Claro, claro. Y cuando vinimos, era muy feo ver cómo estaba adentro, porque estaba derruido adentro. Estaba la fachada más o menos bien, pero adentro estaba muy abandonado, estaba mucho abandono. Y lo veo ahora, cada vez que he sido acá, lo he venido a ver a Lito, he venido a ver algunas a los superrotones. Cuando uno ve en qué se ha convertido esto, es realmente maravilloso. Y es hoy el centro cultural más grande de América Latina. Sí. Y esta cúpula es un lugar magnífico, ¿no? Desde, yo pensaba, recién pasaba con el helicóptero y veía el río y decía cuánto extraño ver el río, porque allá... Ah, sí, se ve acá el río. Sí, sí, acá a la derecha. Perfectamente, claro. Pero hemos tenido hoy el amanecer espectacular. Sí, claro. Bueno, yo cuando vivía y miraba el río, lo disfrutaba mucho. Ahora lo extraño mucho el río. Pero es un lugar magnífico y que la gente tiene que aprovechar y que ahora con la Secretaría del Ministerio de Cultura hemos vuelto a poner en valor con proyectos con artistas, con músicos. Todo esto hay que darle vida. Es un lugar increíblemente lindo que los porteños tenemos que estar muy orgullosos y los argentinos del lugar que tenemos. Y ayer, perdón, Gustavo, me quiero meter porque ayer fue maravilloso lo que se vivió acá. Con la Sala Sinfónica y todo ese homenaje a los trabajadores de la salud. Ah, extraordinario. Conmovedor. Para llorar y cantar. ¿Era Mozart lo que tocaban ayer? ¿Quién tocaban ayer? Lito, estaba Lito Vitale con Juan Carlos Baglietto, estuvo Nahuel Penisi. Hubo antes un homenaje a los trabajadores de la salud, creo que fue la Sinfónica Nacional tocando Mozart o Schubert, no me acuerdo cuál. Y a la noche fue aplausos. Ah, qué bueno. Hermoso verlas y verlas. Qué lindo. Qué linda, qué linda. No, decía que también en este edificio funcionó durante muchos años la radio del Estado y después aquí en el cuarto piso tenía sus oficinas Eva Perón. En este que ahora se ha recreado todo lo que era el despacho de Eva Perón, se lo ha recreado aquí para que la gente y la sociedad que lo visita lo tenga en cuenta. No, es un lugar realmente maravilloso, impresionante. Decirme también el atrevimiento de venir a tomar un café con usted para saludar de este modo a todos los que hacen radio en Argentina. Bueno, le agradecemos y vamos a aprovechar. Usted nunca le escapa al bulto nada y siempre nos da la posibilidad de hablar de todos los temas. Así que si podemos, vamos a aprovechar unos minutos, ¿no? Yo quiero empezar y después pasar rápidamente a temas que nos interesan en el debate, en la campaña y en la Argentina que viene. Pero bueno, hoy los titulares de los diarios hablan sobre la imputación a usted por los festejos que usted aclaró, pidió disculpas, se ha presentado espontáneamente ante la justicia, ha dado la cara, ¿no? Y bueno, usted ya ha explicado, pero quisiera que nos dé sobre esta imputación que ha hecho el fiscal y que además, como digo, usted ha dado las explicaciones ya y ha pedido disculpas y perdón también por eso, ¿no? Sí, la primera que hay que explicar es que la imputación es básicamente hacerle conocer a uno que alguien lo denuncie, que fue denunciado por otro. Es eso básicamente. No tiene otra cosa a los fines de que uno pueda ejercer su defensa. Yo obviamente lo sabía porque Clarín Nación hace dos semanas que lo ponen en tapa. Claro, sí, bueno. No tenía otra forma. No tenía otra forma que no hacía falta que me notifiquen. Pero lo cierto es que, bueno, yo ya di las explicaciones que tenía que dar. La verdad fue algo que no debió haber ocurrido, definitivamente. La verdad es algo que se supo porque yo lo hice público, porque yo no oculté nada. Me pidieron la lista a la gente que entró durante un año y medio de Olivos y le di la lista íntegra de los que entraron. Y cuando detectaron esas nueve personas y vieron que coincidía con el cumpleaños de Fabiola, plantearon el festejo. Y la verdad es que eso claramente no debió haber ocurrido. Y yo lamento que haya sucedido. No fue una maniobra dolosa, ni mucho menos. Fue un acto de imprudencia y de negligencia, sin ninguna duda. Ahora, a mí lo que me extraña, y esto lo digo ayer, ayer se lo comentaba Cristina, ¿no? Yo no esperé ni que me citen, ni busqué influenciar a un fiscal o a un juez. Hizo una presentación ayer espontánea. Ni busqué a un abogado lobista que me representan todos los tribunales, me presenté espontáneamente. Y dije, bueno, tengo alguna ventaja, que es mi conocimiento del derecho penal. Dije lo que creo. Dijo lo que creo que jurídicamente ocurrió. Y dije también lo que entiendo debe ser, cómo debe ser resuelto el caso. Y le di una alternativa, y propuse una alternativa, con la más absoluta honestidad, que es la de decir, bueno, si ustedes no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema. Yo reparo el daño que potencialmente pueda haber causado. Es cierto que nadie, ninguna de las personas que estuvo allí, se contagió, con lo cual ese delito de riesgo difícil puede cuestionarse porque el riesgo no existió. Pero no quiero entrar en debates jurídicos. Lo que sí digo es que finalmente yo, que creo mucho en el Estado de Derecho, estoy realmente satisfecho con que haya actuado como un ciudadano que se presentó, sin que el juez lo requiera, sin necesidad de que el fiscal haga lo que los diarios de Buenos Aires venían pronunciando. Y lo que espero es que las cosas transcurran por el orden judicial y legal que corresponda. Y sobre todo, bueno, dando la cara, ¿no? No ocultándose. No, porque yo, porque finalmente uno puede cometer un error de esta naturaleza, puede equivocarse, puede... Y la verdad lo que tiene que hacer un hombre de bien es asumir la cuota de responsabilidad que le toca. Y fue lo que hice. Presidente, usted propuso una alternativa que es donar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su sueldo. ¿Cómo es que se puede llegar a desarrollar esa posibilidad? ¿Quiénes tendrían que aceptar esa propuesta? El fiscal. ¿Y qué pasaría con el resto de los imputados en el expediente? Bueno, cada caso es un caso aparte, ¿no? Pero lo primero que a mí me gustaría que analicen es la existencia del delito. Yo realmente eso me gustaría que lo analicen, que el juez Casanelo es un buen juez. Y espero que pueda revisarlo jurídicamente. Yo estoy seguro que cualquiera que lo analice jurídicamente, doctrinariamente, el tema es un tema muy claro. Muy, muy claro por la naturaleza del hecho y demás. Pero aún así, yo la verdad es que quiero que los argentinos sepan que a mí no me pasó por alto lo que pasó. A mí me dolió y me lastimó, me preocupó y que siento que definitivamente me cometí un error. Simplemente cometí un deslizo, un descuido. Producto, digo yo, de la vorágine en la que vivía. Porque soy un hombre habitualmente cuidadoso de esas cosas. Pero con el ritmo de locura que se vivía en el medio de la pandemia, evidentemente ese tema se me pasó. A mí no me gusta comparar, siempre lo digo, con la daga, me parece. Pero también, así como usted tuvo la valentía de dar la cara, de no esconderse, de presentarse espontáneamente, frente a hechos similares, que también están involucrados figuras notorias de la oposición, que todos los días en la Argentina levantan el dedo acusador, también sería bueno que imiten esta actitud suya y que se presenten espontáneamente, cosa que no han hecho todavía. Estamos los que realmente somos democráticos y republicanos y los que dicen ser democráticos y republicanos. Yo no me estoy amparando en ningún fuero, yo no me estoy amparando en nada. Me presenté como un ciudadano común, dije lo que tenía que decir, espero que la justicia actúe, espero que la justicia evalúe mi planteo, que creo que es un planteo sólido, y bueno, el resto son palabras que se escriben en los diarios, que siempre en esos dos diarios de los que hablo, los intereses cada día están más claros, quienes están detrás de todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pasamos a... hay datos de la economía, que esto realmente es lo que importa a la ciudadanía, con una pandemia que ojalá y Dios quiera podamos ir dejando atrás, pero notorios de recuperación y de inversión, que esto también todos los días hablamos de éxodo de empresa, pero con David hemos estado repasando en los últimos días un marco de inversiones, de anuncios importantes, esto que está pasando con el tema de los unicornios en la Argentina que han traído y están trayendo mucha inversión, ¿no? Pero la inversión en la Argentina está creciendo de un modo aceleradísimo y quien no quiera verlo solamente puede hacerlo por necedad. La realidad es que si uno lo compara con el último dato del 2019, creo que es junio, junio del 2019 contra junio del presente, el aumento de la inversión es de ronda el 14%, y los anuncios de inversión del último año superan los 30.000 millones de dólares. Y uno permanentemente ve eso. Yo viajo a Catamarca. En Catamarca se están haciendo los uniformes del ejército argentino que en la época de Macri se lo importaban de China, para que ustedes se den cuenta. Se están haciendo los borseguíes que usa el ejército y las fuerzas armadas argentinas que importaban de China en la época de Macri. Y ahora se ve una nueva ley de compra argentina, ¿no? Bueno, nosotros estamos siempre promoviendo ese tipo de medidas, porque en verdad están en todo el mundo, están en ese tipo de medidas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando un funcionario norteamericano viaja a la Argentina o viaja a cualquier lugar del mundo que no sea Estados Unidos, está obligado a hospedarse en un hotel de capitales norteamericanos. Y están muy bien, yo no los cuestiono. Lo que pasa es que cuando lo hacemos nosotros dicen que somos autoritarios, autocráticos, estatistas y ese tipo de cosas. No, lo que están defendiendo es a los inversores propios. Es eso lo que están defendiendo. Nosotros tenemos una convicción muy clara. A mí lo que más me preocupa, en este tiempo donde la pandemia empieza a despejarse porque la vacunación crece mucho, lo que más me preocupa es que la Argentina recupere el ritmo de producción y amplíe el trabajo. Yo quiero que los planes desaparezcan y vuelva el trabajo. Esto no se resuelve haciendo desaparecer los planes si no hay trabajo, porque eso es desamparar gente. Es volver a la gente que ha quedado al margen, porque el sistema económico lo fue expulsando, volverlos al sistema y volverlos a la formalidad. Ese es mi mayor empeño y es lo que tenemos que hacer. El segundo punto, yo sé que hubo actividades que en este tiempo sufrieron mucho. Y sé de los que cerraron sus kioscos, de los que cerraron sus pequeñas empresitas, los que cerraron sus comercios. Bueno, a esos tenemos que ayudarlos a que vuelvan a abrir las puertas de sus kioscos, de sus comercios, de sus almacenes, de sus tiendas. Tenemos que ayudarlos. Que han estado acompañados por el Estado en este año y medio. Estuvieron, estuvieron todos acompañados. Pero ahí hay un dato de la realidad también. Muchas de esas, quien tiene una tienda de ropa que tenía dos empleados, generalmente los tenía de modo informal, entonces a él no le llegaba ni la ATP, ni le llegaba ninguno de los auxilios. Claro. Y se vio obligado a cerrar. Bueno, hay que ayudarlo a que vuelva, y que cuando vuelva no tenga más necesidad de tener empleados en negro. Hay que ayudarlo también a que los empleados los tengan blanco. Yo me he metido eso en la cabeza como tarea para los próximos dos años. Que es lo que verdaderamente me preocupa. El resto son todas discusiones fantasiosas. Estamos, los que todos los días estamos trabajando, poniendo el cuerpo, poniendo la cara, yo siempre, no me gusta hablar de mí mismo, vamos a hablar de todos nosotros, porque lo hicimos entre todos, pero todos nosotros nos pusimos el país al hombro en su peor momento. Sí, sí. Fuimos a buscar, primero, soluciones para enfrentar a la pandemia. Nos ocupamos de que ningún argentino se quedara sin una cama, sin un respirador, sin un médico que lo atienda. construimos más de 30, cerca de 30 hospitales modulares, montamos con el ejército argentino hospitales de campaña en todo el país, construimos hospitales nuevos, fuimos a buscar vacunas, avanzamos con las vacunas, nos pusieron una y otra vez palos en la rueda, seguimos insistiendo con todo eso. La verdad es que estamos los que trabajamos y están los que se rascan. Eso ya lo vi, no, están los que trabajamos y están los que se rascan. Nosotros trabajamos, trabajamos. Y con una recuperación, que yo creo que esto debería ser el debate de la Argentina, ¿no les sorprende? Yo la verdad que estoy muy preocupado por lo bajo del nivel de debate, y sobre todo en esta campaña, de la falta de propuestas que hay del otro lado. Porque yo, anoche lo decía en la tele, a ver, ustedes en el 2019, frente a lo que era el macrimo, buscaron la unidad, conformaron el frente de todos, elaboraron una propuesta alternativa que le ofrecieron a la ciudadanía, que la gente acompañó y votó. Ahora acá, propuesta, la economía no la quieren debatir. ¿Qué van a debatir, Gustavo? ¿Qué van a debatir? ¿Qué van a debatir? Si cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada que dice sobre la deuda. ¿Cómo es, presidente, lo de la deuda? Es un disparate magnífico. En la historia argentina, nadie, nadie, nadie tomó la cantidad de deuda que tomó Macri en el tiempo que lo tomó, y mucho menos se comprometió a pagarlo en el tiempo que se comprometió a pagarlo. Y en dólares. Y estamos hablando de la deuda en dólares. Porque la deuda en pesos, justamente, es una deuda absolutamente manejable, porque es deuda de moneda propia. Y generalmente es deuda interestado. No es deuda básicamente con privados. La deuda con privados se hizo precisamente para sacar deuda en dólares que tenían los privados. Se especificó deuda en dólares. Eso fue lo que se hizo. Él pone todo en un mismo paquete y le miente a la gente con un descaro que asombra. Claro, porque la deuda pública, cuando se expresa en las estadísticas, se expresa en dólares. Pero después en la composición hay que ver si es en pesos o es en dólares. Lo que hizo el gobierno anterior fue tomar 100.000 millones en billetes verdes. Exactamente. En cambio, cuando se habla de 30.000 millones ahora, son en pesos. Equivalentes a... Exactamente. Y lo que hay que entender es que esa deuda que se tomó, según confiesa Macri, se tomaba deuda en dólares para pagar deuda en pesos, que eso es lo que él llama déficit fiscal. Esa es la cosa más insoportable que uno tiene que escuchar. Pero si uno sigue buscando, hay que preguntarse si María Eugenia Vidal quería ser diputada nacional. ¿Por qué no lo fue por la provincia que gobernó? Porque no puede explicar lo que hizo. Porque ya fue cómplice de todo lo que hizo. Bueno, la provincia también se endeudó en dólares. Claro. Uno de los mayores endeudamientos que ahora está tratando de resolver Axel, como yo estoy tratando de resolverlo a nivel nacional, él está tratando de resolverlo a nivel provincial. Y Frigerio, que era el ministro del Interior, metió en un endeudamiento en dólares a un sinfín de provincias que hoy están tratando de salir del atolladero en el que está. Entre ellos, uno de sus socios, Mendoza. Entonces, el planteo es que ellos no quieren dar debate, inventan debates para precisamente no hablar de estas cosas que han ocurrido y que marcan el rumbo que un país puede tomar. ¿Pero eso no lesiona a la democracia? Y creo que sí. Porque lo increíble... Pero fíjense, escuché a ustedes las cosas que discutimos, ¿no? Estamos discutiendo si nueve personas entraron a mi casa en la... ¿Te puedo aparecer en 70 en Exaltación de la Cruz? Sí. 70, con mariachis, este... Y la discusión transcurre por ese lado. Ayer yo escuchaba... La verdad lo quiero decir porque digo, qué manera de distraer a la gente, ¿no? Escuchaba un enorme cuestionamiento de una maestra que se... que se... se tensa en un discurso con... en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace no sé cuántos años, ya son muchos. Tenía 25, tengo 62, dénse cuenta... 27, 37. Y ahí el economista. 37, 37, 37. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante de lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acoloradamente con el alumno como consecuencia de esa discusión le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable. Porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es un debate que invita a pensar. Claro, pero los medios lo toman como es la doctrina mientoca. Claro, están los que creen y están los que no creen. Y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas como por ejemplo el peronismo gobernó en los últimos 70 años. Y lo repite el chico y ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Ahora, yo veía ayer todo el ruido que hizo esto. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que fue un curatorio defendía al proceso militar y nadie dedicó un renglón a ese hombre que ese sí porque ese defendió un genocidio. Un genocidio. Un golpe de Estado defendió la ruptura institucional. Bueno, eso es lo que planteaba y lo que a mí me desespera un poco. Primero, la doble vara y segundo, cómo muchas veces no en el caso de la maestra pero volviendo al tema anterior de lo que esta semana fue lo que Macri instaló como mentira después lo siguió María Eugenia Vidal después lo siguió Ritondo lo repiten no encuentra en los medios que son digamos serios y que saben no encuentran ni una repregunta ni una reprobación a lo que se sabe que es una mentira. Entonces, instalar la mentira hoy como arma de la política o el odio bueno, la verdad que para el debate es tremendo. Pero no es muy distinto a lo que hicieron en campaña en el 2015. Obvio. En el 2015 no iban a sacar el impuesto a las ganancias para lo que trabajaban nunca lo hicieron nunca lo hicieron y cuando le preguntaron al ministro ministro, ¿qué pasa con esto? Contestó, bueno, no, esas son cosas que se hicieron en campaña. Ahora, ¿sabes qué? Y acá, permítame, permítame, yo sé que a veces como usted nos sigue nos escucha algunas de las cuestiones por ahí no está de acuerdo o por ahí increpa, capaz mirando el televisor alguna idea, pero bienvenido al debate. Yo pregunto, usted varias veces cuando le hemos preguntado en estos años me dice, no tengo, por ejemplo, la reforma judicial, que usted lo planteó claramente en el inicio de su mandato este año nunca más a lo que se sabe una justicia que hoy sigue indignando en su proceder. Usted, varias veces y los integrantes del gobierno dicen, está parada porque no tenemos los números propios en la Cámara de Diputados para sacar la reforma y la frenan. Ahora, ¿no sería conveniente que desde el gobierno que en la campaña se le diga a la población, miren, tenemos que tener poder político para cambiar lo que el poder real no quiere que se cambie porque después los medios a usted le pararon lo que es el servicio público de Internet, que es un acto político del gobierno, lo para un juez. Claro, y que beneficie a la gente. Que beneficie a la gente. El problema judicial es un tema aparte, es un tema aparte. Y la gente pide que cuando uno habla del problema judicial uno está hablando de los problemas del derecho penal. Ayer yo leí lo más insólito que creí que se podía leer. Leí el sobreseguimiento de un empresario que dijo que había coimeado por estado de necesidad. Nunca escuché algo semejante. Paolo Roca por el juez Ercolini. El estado de necesidad para que la gente entienda es un instituto del derecho penal reconocido en el código penal que permite que alguien en situación de riesgo para preservar un bien mayor sacrifica un bien menor. Imaginémonos que este lugar empiece a incendiarse y nosotros para salvarnos rompernos un vidrio para poder escapar al incendio. He sacrificado el vidrio por mi vida. Ahora, decir que se vio la obligación de coimear para salvar a una empresa eso es insólito. Insólito. Eso es la vergüenza. Presidente, ahí está el poder real. Yo lo digo. Pero ahí está el poder real. Porque es un juez que, fíjese, yo lo he comparado con lo que hizo ese juez con el Grupo Indalo. Fue el mismo juez que en el caso del Grupo Indalo fue el actor que lo conozco mucho y lo conocí mucho y lo he tratado mucho además. Pero fue el mismo juez que en el Grupo Indalo dijo que había que detener a los directivos del Grupo Indalo para que no se desapoderen de sus bienes cuando para eso existen lo que se llaman medidas cautelares patrimoniales. La inhibición general, el embargo, no hace falta detener a la gente. Bueno, ¿qué tendría que haber hecho? Y fue el mismo que dijo que Cristina era jefa de una asociación ilícita porque había mandado un presupuesto al Congreso de la Nación con obras que ganó Lázaro Báez. Y el Congreso de la Nación aprobó el presupuesto. Yo digo ¿en qué punto para la justicia? Pero además uno habla del derecho penal. Pero uno se va a lo contencioso administrativo. por ejemplo. Y tenemos una serie de jueces que están autorizando importaciones. En un momento en que la Argentina es cuidadosa con las importaciones porque son dólares que salen. Entonces lo que más hacemos es garantizar que las importaciones que entren sean importaciones destinadas a la producción, sean insumos para la producción. Ayer nos obligaron a aceptar una importación de un producto químico que nosotros habíamos pedido saber de qué contenía el producto químico porque no sabíamos si eso podía ser en su utilización nocivo para la salud. Y pedimos que se investigue eso antes de autorizar la importación. el juez no se ordenó aceptar la importación con la sola declaración juzgada del importador. Cuando uno ve estas cosas dice ¿dónde paran? Bueno, ahora frente a eso está mi pregunta y vuelvo a mi pregunta. Ustedes ahora en la campaña no deberían decirle a la sociedad miren esto que está ocurriendo el juez Ercolini doble vara porque la verdad que se metió preso a los dueños del grupo Indalo y a este empresario que admitió que pagó coima ahora lo sobresee con un argumento realmente ridículo digo bueno ¿qué es lo que me parece que no estoy saliendo? ¿qué es lo que realmente hay que hacer? digo ahí no hay como ustedes poner esto en la campaña electoral y decir miren necesitamos poder político porque después la gente dice pero Alberto Fernández me decepcionó porque prometió y la justicia miren lo que está la justicia y sí bueno es que claro a mí me impresiona porque resulta que si nosotros ganamos diputados somos Argenzuela pero ellos en la ciudad de Buenos Aires manejan la cámara de la legislativa de la ciudad de Buenos Aires y la justicia y la justicia pero manejando la cámara han permitido un montón de negocios inmobiliarios de los que nadie habla y son verdaderos negociados digo ahora yo lo que siempre planteo es cuando yo digo que por momento tengo yo tuve la ilusión cuando a mí me preguntaron están pidiendo la información de quien entra a Olivos que hacemos y yo dije mandá mandá quienes entraron yo no te esperaba que ocultar mandalo y creí estar dando un salto de calidad institucional resulta que uno al final se pregunta cuándo vamos a hacer todos un salto de calidad institucional porque cuando yo no me amparo en mis fueros cuando yo no aprieto a ningún juez de la justicia desaparecieron los espías los espías ya no investigan no se espían a ninguno de nosotros los espías están preocupados por el terrorismo internacional y por los riesgos que la Argentina pueda tener con que es lo que le corresponde no hay ninguna presión sobre ningún medio yo soy un caso extraño donde soy al mismo tiempo un dictador intítere no sé cómo se pueden ser las dos cosas soy un extraño caso pero la verdad es que cuando me llaman dictador y me llaman autócrata yo me pregunto cuál es el acto de autocracia qué medio de comunicación fue cuestionado por lo que se ha dicho y yo pongo la tele y hago zapping me quedo en C5 igual no te preocupes pero hago zapping hago zapping y me asombra las cosas que escucho me asombra las cosas que escucho y sobre todo la doble vara porque del otro lado no se muestra nada y se protege eso indigna la doble vara las cosas que se dicen y no se enriedan en debates yo lo de olivos para mí es la última vez que hablo yo creo que ya lo expliqué ahora ya está yo le expliqué de qué se trataba me hice cargo no le eché la culpa a nadie me hice responsable señores esta es mi opinión jurídica sobre el tema esta es una oferta de solución del problema que yo creo para mí es un tema superado pero lo que quisiera es que debatamos el fondo del asunto totalmente presidente tenemos que hacer una pausa estamos terminando lo vamos a sumar enseguida a Pablo Dugan también que se suma ya a la mesa pero está Murumba en vivo que es parte de nuestro conjunto musical que nos ha realizado la cortina así que vamos con ¿me puedo sumar con Murumba o no? no un corito no, no hagan papelón está el presidente de la república bueno, por hoy pero me encanta me encanta admito que los famosos coros son los que hace gato muy bien muy bien el Pepe nuestro Pepe ¿dónde anda el Pepe? nuestro Pepe nos está mirando el uno de este riesgo inútil desde el antevideo Uruguay ay, si Pepe supiera lo que lo quiero Pepe, te mando un abrazo grande hermano si qué changa que te agarraste por cuatro años y está esperando al Pepe para condecorarlo que Pepe ya fue condecorado lo que tenemos que buscar es el momento que podamos hacerlo espero que ahora que las restricciones empiezan a ceder no saben lo que lo extraño el Pepe porque Pepe ha sido Pepe es un hombre y ahora que ando mejor que antes y bueno levanté a correr muy bien Pepe a correr la cortina de la ventana y su vida bueno, vamos con Murumba ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! la dice en mí y comienza a sonar mañana silvestre mañana silvestre mañana silvestre mañana silvestre gracias, gracias Murumba muchas gracias muchas gracias Murumba que vuelve este sábado a los shows presencial en el centro cultural de la memoria Haroldo Conti desde las 19 qué bueno que se pueda volver a la presencialidad y que vayamos recuperando la normalidad con los cuidados pero bueno lo sumamos a Pablo Dúan buen día Pablo gracias buen día Gato buen día señor presidente ¿cómo le va? ¿cómo andamos? bien, muy bien se ha hablado mucho la oposición habla mucho de ciertos pronósticos fatalistas con respecto a la elección que se juega a la república que vamos a Venezuela Afganistán etcétera ¿qué se juega para el presidente en estas elecciones? bueno la verdad que la república un poco se juega porque si ellos llegan a ganar es posible que vuelvan a ser apretadores de empresarios pueden ser apretadores de jueces pueden ser de medios persecutores de opositores o sea en alguna medida es cierto que la república está en juego absolutamente es cierto lo que ellos han hecho ha sido de los tiempos donde la república más padeció el sistema institucional más padeció nosotros nosotros tenemos ahora vemos por ejemplo lo que pasa en la causa del correo y lo que ha debido vivir todos estos años alguien a quien yo no conozco que es la fiscal Boquín por la causa del correo y ahora nos estamos enterando y nos estamos enterando que un procurador renunció un procurador del tesoro renunció porque no quiso seguir los pasos que el expresidente le pedía que siga para beneficiarlo y con la cantidad de jueces que dijeron que fueron apretados está la causa de la mesa judicial está la causa de Indalo está la causa del correo hay una colección de jueces que lo han dicho públicamente cuando lo escucha Macri decir que él nunca hostigó ni persiguió ni apretó ningún juez que sintió yo siento que él debe probarlo porque hay demasiados indicios que dicen lo contrario porque además uno hostiga a un juez por sí o por terceros y está muy claro que había operadores judiciales que actúan sobre la justicia y además se hablaba en aquella época era público y notorio yo nunca supe quién era Rodríguez Salmón no lo había visto pero un apellido muy repetido en los ámbitos de los tribunales muy repetido y bueno sobre ese tema tiene que declarar nada menos que el presidente de la Corte Suprema bueno no es un dato menor de eso y que está prófugo está prófugo y además yo quiero ser claro no está prófugo en una causa donde el Estado Nacional lo está persiguiendo o lo está involucrando está prófugo en donde un particular lo está denunciando entonces yo creo que la República está en juego si ellos vuelven a ganar sin ninguna duda está en juego sin ninguna duda está en juego acá no no saben ustedes si algún si el director de la Nación si el director de Clarín si alguna vez fue recibió un llamado mío de alguna persona cercana a mí para que haga deje de hacer diga o deje de decir algo no es así ¿por qué cree que lo hacía Macri? bueno son métodos no sé si yo escuché decir a alguno de ustedes acá que y a Morín a Juan a Morín muchas veces que al Conad de Amos alguna vez creyó que le pedían 1% de su patrimonio a los empresarios en negro para la campaña no es peor denunció Hugo Alconada que tenían incluso que venían con la plata en aviones incluso hasta describió dónde se habían comprado los bolsos en avenida Cabildo es una causa que muchas veces le pregunto a Ariel o a Juan cómo está si está investigándose porque fue una denuncia gravísima es una causa que se detuvo lamentablemente no tuvo avance pero sí hay además gente del entorno de Mauricio Macri que da testimonio de esto en primera persona diciendo cómo fue el financiamiento de la campaña de Macri contando que se blanqueó simplemente en los papeles el 10% del dinero que se utilizó yo quería hacerle una pregunta también en relación al relato que está haciendo usted en torno a la justicia y a las elecciones porque hay un elemento clave que es que no tenemos Procurador General de la Nación designado por el mecanismo que establece la Constitución tenemos un interino hace 3 años ¿eso puede cambiar si el oficialismo tiene un buen desempeño electoral? tenemos un interino hace mucho más de 3 años porque Macri choa Gil Carbó y desde entonces nunca más tuvimos Procurador y y y eso debe cambiar hay que nombrar un Procurador y el Senado ha propuesto una ley para para que simplemente reglamenta el funcionamiento del Ministerio Público y eso está parado en el en la Cámara de Diputados y y eso tiene que ver con lo que decía Gustavo que a veces la ausencia de mayorías a uno le impide llevar adelante reformas que son necesarias que son importantes esa es una creo yo esa es una y también la reforma de la justicia federal que yo propuse que tuvo aprobación del Senado y quedó varada en la Cámara de Diputados y eso tiene que ver con el debate sobre quién es el que verdaderamente manda en la justicia quién es el verdadero mandante en la justicia el que manda a la justicia es el poder fáctico no es el poder político eso es así es evidente que es así ahora hay que cambiar eso y claro que hay que cambiarlo por eso yo planteo todo lo que estoy planteando porque nosotros nos concentramos cada vez que uno habla de esto el argumento es que se está buscando la impunidad de Cristina ninguna norma que yo saqué buscó la impunidad de nadie pero volvemos además son causas recontra avanzadas ya no hay forma de cambiarlas no hay forma ni siquiera de pagar pero volvamos a este ejemplo lo del servicio público de internet de que la gente de menos recursos tenga un servicio mínimo que las grandes empresas no quieren y lo detuvieron en la justicia digo ¿cómo es posible que un juez de la provincia de Córdoba detenga una decisión política del presidente de la nación que creo que no está violando nada no pero es que además no solamente eso yo quiero que tomemos noción de lo que estamos hablando en Argentina somos más o menos 45 millones de habitantes y hay alrededor de 65 millones de celulares es decir hay más celulares que personas que personas ¿realmente a ustedes les parece que eso no es un servicio público? definitivamente lo es ¿no? sí eso ¿ustedes piensan que lo va a resolver el mercado? yo les digo que no el otro día hablando con el gobernador de la Pampa me comentó que el 80% de la Pampa no tiene 4G hablando ayer con el gobernador o antes de ayer no me acuerdo con el gobernador de Catamarca me repitió exactamente lo mismo en Catamarca porque cuando nosotros dejamos eso al arbitrio del mercado el resultado es que el mercado solamente invierte donde hay negocio y donde no hay negocio no invierte entonces ahí hace falta que el Estado se meta para garantizar la conectividad de aquellos lugares de la Argentina que no tienen la población necesaria que no se vuelven a este tipo de negocio un negocio atractivo y quedan abandonados Presidente el otro día escuchaba gente que hablaba del Alberto moderado de la campaña a presidente de que supuestamente había cambiado yo en realidad veo una posición mucho más endurecida veo personajes hablando cosas que no hablaron nunca veo una posición mucho más dura ¿Usted es el mismo Alberto de la campaña electoral? Sí con algunos aprendizajes eso es importante con algunos aprendizajes pero sigue siendo moderado miren yo sigo siendo un moderado sigo promoviendo el debate sigo respetando a todos y sigo buscando la unidad de todos yo creo que una Argentina segmentada en dos es una Argentina sin futuro lo que pido es un como dicen los exhortos reciprocidad para casos análogos yo te pido que vos hagas otro tanto porque si esto lo hago yo solo no me alcanza yo lo que no encuentro es esa respuesta del lado de enfrente lo que encuentro del lado de enfrente es un sistema permanente de embarrar la cancha de llevarnos a discutir cosas que yo digo que estoy discutiendo lo que pasó ayer con la maestra esta en vez de estigmatizar a la maestra debería hacer un debate social sobre lo que deben ser el aprendizaje y la educación en un colegio vuelvo a repetir si la maestra sancionó al alumno por pensar así eso está horrible pero solamente estaba planteando un debate un debate simplemente con más vemeya con menos vemeya no importa un debate un debate ayer todo el mundo hicieron de eso un escándalo de proporciones de adoctrinamiento no tenía nada que ver porque los chicos estaban muy seguros en sus posiciones y debatían de igual a igual y le contestaban y listo digo ahora vivimos en este tipo de debates y no hablamos de lo importante ahora toda la ciudad de Buenos Aires y la verdad que debo confesar que creo que tiene un muy buen ministro de salud la ciudad de Buenos Aires pero habla de la vacuna de la vacuna que nosotros conseguimos y que sus compañeros políticos decían que era veneno y habla de ellos de la vacuna como si la hubieran conseguido ellos nosotros yo tuve que trabajar en absoluta soledad en la búsqueda de vacunas y hablé con el presidente de AstraZeneca con el presidente de Moderna con el presidente de Pfizer con el fondo ruso con Sinopharm y todo fue un trámite muy engorroso y solo recibí acusaciones no recibí ayuda de nadie nadie viene y me dijo mira yo que soy parte del primer mundo como dicen algunos yo que en el mundo me respetan quédate tranquilo voy a hablar con el presidente de Pfizer y te voy a traer las vacunas nadie nadie no me trajeron ni una gasa no la vacuna bueno nadie pudo de los que decían que iban a comprar nadie pudo comprar vacunas nadie nadie pero eso la verdad es que fueron palabras que se dijeron sabiendo que no iban a ocurrir porque la verdad las vacunas las compran los estados y así está dicho me permite la estamos incorporando que es parte del grupo Pablo Duana bueno estefi pozo estefi bueno a toda la mesa a todas las personas que están escuchando feliz día de la radio presidente buen día buen día hubo muchos rumores si me permiten hago una pregunta hubo muchos rumores esta semana sobre un posible acuerdo casi cerrado con el Fondo Monetario Internacional se habla de metafiscales de una reducción de las tasas de interés ¿cuánto de cierto hay en estos rumores? ¿está cerrado el acuerdo con el fondo? no nosotros seguimos discutiendo con el fondo tenemos toda la voluntad de encontrar un acuerdo con el fondo pero como yo siempre digo yo lo que yo sé que cuando yo firmo ese acuerdo o cuando Martín o el gobierno argentino firma ese acuerdo ese acuerdo compromete a muchas generaciones yo lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los años venideros yo quiero hacerles franco yo podría firmar un acuerdo y mi gobierno no tendría que pagar nada porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mí me liberaría pero la verdad yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández quiero resolver el problema de la Argentina y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el fondo hoy está cobrando y tengo que discutir los plazos en que quiere recuperar ese crédito para que los argentinos no nos olvidemos Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades el crédito que recibió Macri 57 mil millones de dólares es un monto superior al crédito que el Fondo Monetario Internacional acaba de destinar para socorrer a las naciones más pobres del mundo tras la pandemia para todo el mundo destinó 50 mil millones y para Macri 57 mil yo renuncié a aceptar lo que Macri no llegó a aceptar por eso el crédito quedó en 44 mil millones pero el crédito de Macri fue de 57 mil millones el fondo en eso tiene responsabilidad porque el fondo le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobreendeudado y que ya estaba en default que era lo que Macri llamaba reperfilamiento pero que estaba en default como se endeudó por encima de sus posibilidades tuvo que pagar una tasa mayor el triple de la tasa que cobra habitualmente el fondo yo lo que digo al fondo es esa tasa sácamela porque eso fue una imprudencia tuya que vos le prestaste a alguien que sabía que no te iba a pagar y bueno es que es lo que estamos discutiendo yo creo que vamos bien porque ese tema lo llevamos a Europa lo discutimos con los gobiernos europeos lo plantee en el G20 el G20 incorporó el tema para la reunión de Italia de octubre ¿hay algún límite temporal para la negociación? no hay un límite temporal nosotros quisiéramos hacerlo cuanto antes pero no voy a firmar algo que dañe a los argentinos no lo voy a hacer un tema es ese el otro tema es el tema de los plazos porque semejante un acuerdo de facilidades extendidas normalmente tiene un plazo de 10 años es el plazo máximo que da el fondo exactamente y lo que yo le planteo al fondo es que producto de la pandemia producto de una serie de cosas que el mundo quiere encarar como por ejemplo el cambio climático debería revisarse ese plazo y debería extenderse ese plazo y yo ese debate se lo planteé ya a Kerry cuando lo vi a él en Italia a Cristalina Giorgieva cada vez que hablé con ella y se lo planteé días atrás ustedes saben que en Glasgow se hace en noviembre la cumbre mundial sobre medio ambiente y cuando hablamos de la necesidad de ir hacia energías renovables yo planteé que países en dudados como Argentina que en vez de darle financiamiento que en vez de darle dinero le den tiempo y entonces cuando vos ganás tiempo es dinero que dejás de pagar ese dinero dejame que yo lo invierto en la matriz energética sustentable ese es un planteo que yo voy a sostener y mientras nosotros no tengamos esto acordado yo no 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 voy a la cumbre no estoy apurado por firmar ese acuerdo porque porque a mí lo que me apuran por firmar ese acuerdo lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos por eso me apuran me dicen no, tenés que firmar tenés que firmar claro, porque de así te legitimo lo que vos hiciste no, lo que hiciste fue un espanto es un horror es una vergüenza arruinaste al país y esto hay que explicárselo a los argentinos son 44 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros el taxista que está escuchando el dueño del almacén el que trabaja en el supermercado todos tenemos que pagar esa suma entonces me apuran para que acuerde porque si claro si acuerdo estoy legitimándoles lo que ellos hicieron yo voy a acordar cuando a la argentina le convenga mi deber es representar a los argentinos no representar a los acreedores yo nunca estuve de las dos lados del mostrador no fui no jugué en la champion league yo siempre estuve sentado del lado de los argentinos la cumbre de roma de presidentes del G20 a fin de octubre ¿puede ser clave para después llegar a firmar un acuerdo con el fondo? bueno puede ser clave para resolver el tema de la sobretasa eso si puede ser clave porque ya se ha expresado en su momento lo hablé con el primer ministro de Italia que es el que preside el G20 en este momento él se comprometió a incorporar el tema lo incorporó se trató en la reunión preliminar de ministros de economía se incorporó como temario del G20 yo después hablé con la directora ejecutiva del fondo monetario Cristina Giorgieva y ella me dijo que todo se encabina como para que el tema sea tratado y eso acaba después la otra cuestión después queda después queda el tema de la de los plazos presidente yo lo vuelvo a la campaña al llano a la campaña de argentinos a la campaña de argentinos ayer perdimos ayer perdimos 2 a 1 pero sabes que ayer me sentí un típico hincha de argentinos perdimos sí sí porque perdimos pero seguimos jugando al fútbol jugando bien jugando al fútbol perdimos jugando al fútbol intentando y estuvo a punto de empate a punto de empate eso es verdad está haciendo una buena campaña argentinos tiene buen equipo estoy contento como esta función no a la campaña de recién cuando se dirigió al taxista al del almacén que es siempre la discusión que tenemos con Gustavo desde la economía del día a día real la real la real estamos acá recién hablábamos con Bonavetti y cuando uno explicaba a usted qué es lo que está en juego está en juego un proyecto de país que lo podemos graficar sin suscribir aquí lo que está en este lugar donde estamos que es un proyecto de país que está pensado proyectado terminado para los argentinos un espacio cultural que lo pueden utilizar y lo pueden plasmar ¿por qué cree usted que el votante lo va a seguir acompañando? ¿por qué cree que le va a dar el respaldo nuevamente de la misma manera que se lo dio en el año 2019? porque yo lo que le pido a cada argentino es que tenga en cuenta el esfuerzo que nosotros hicimos la verdad es que nosotros nos entrenamos armamos un equipo entramos a la cancha para jugar un partidazo fíjense ustedes que en los primeros tres meses del gobierno nuestro el salario real se recuperó seis puntos en solo tres meses y y y apenas empezó a jugar el partido empezó a llover fue la tormenta del siglo la cancha terminó siendo un lodo sal y algunos que están en papel se ocuparon de ir inclinando la cancha contra nosotros y otros bajo el falso planteo de la libertad recomendaban salir quejarse no respetar los cuidados y con todo con todo con todo eso nosotros no descuidamos a los que peor estaban seguimos con la UAH creamos la tarjeta alimentar llegamos a cuatro millones de chicos menores de 14 años que necesitaban auxilio para poder alimentarse y crecer sanamente fuimos con el IFE a los sectores que en el estado argentino no estaban registrados nueve millones de personas Pablo que que no estaban registrados nos sorprendió a todos a todos nueve es un 20% de la argentina un 20% de la argentina de que el único dato que teníamos en un TNI no sabíamos si de qué trabajaba de qué vivía si estudiaba si lo mantenían los padres no sabíamos nada nada estamos hablando de nueve millones de personas en edad económicamente activa o sea gente que puede trabajar no estoy incluyendo acá a los niños estoy hablando de gente que está dentro del sector económicamente activo a ellos también llegamos nos preocupó el trabajo formal fuimos y bancamos gran parte del sueldo de la pequeña y mediana empresa y sostuvimos a la pequeña y mediana empresa que no se cayera en medio de la pandemia todo eso fue un esfuerzo que hicimos todos nosotros como sociedad mientras tanto construíamos los hospitales que otros habían abandonado creamos los hospitales modulares trajimos la vacuna le garantizamos a cada argentino y a cada argentina que tenga una cama y un respirador si se enfermaba y tenga la atención médica que merecía se lo garantizamos cuando salió la vacuna fuimos de los primeros países en empezar a vacunar nosotros nos olvidamos nosotros empezamos a vacunar en diciembre del año pasado y desde entonces seguimos vacunando seguimos vacunando cada vez con más cantidad porque también dimos una pelea la pelea era porque el 90% de la vacuna estaba concentrada en manos de 10 países y entonces fuimos a pelear y nos mostraban los contratos de otros que los contratos estaban pero no se cumplían entonces y avanzamos y avanzamos y avanzamos y hoy tenemos casi al 80% de los mayores de 18 años por lo menos con una dosis que en enero de este año algún diario decía que no iban a ser vacunados que nunca iban a ser vacunados y ahora y ahora los que tienen entre 2 y 18 años ya también se están vacunando presidente porque mucha gente no entiende que era comprar vacunas pero comprarle al que te decía que te la podía entregar porque después voy a comprar una vacuna y que te la entregaran en un año yo por ejemplo cuando hablé por primera vez con el presidente de Moderna que fue en diciembre del 2020 me dijo yo puedo venderle pero no le puedo entregar hasta el segundo la segunda mitad del año que viene y es lo que pasó es lo que pasó Pfizer más o menos parecido por eso digo entonces yo creo yo lo que le quiero quiero recordarle a todos que además en medio de todo ese desborde que vivimos ese ese mundo de conmoción en el que estábamos nosotros avanzamos en derechos para igualar a minorías avanzamos aprobamos la ley del IBE aprobamos la ley de los mil días aprobamos el DNI que no sea binario yo le quería preguntar sobre eso ya estoy aprobamos el ingreso obligamos al Estado a tomar personas transexuales o transgénero al sistema al sistema público no lo dijimos en campaña pero lo hicimos hoy no pagan impuestos a las ganancias más de un millón doscientas mil personas y entre ellos hay muchos jubilados eso sabes que significa es un 30% más de dinero en el bolsillo de la gente y además los beneficios para monotributistas los beneficios para monotributistas con los créditos en este momento hoy se abrió una nueva posibilidad de que los monotributistas accedan a créditos hasta 150 mil pesos a cuota cero y empiezan a pagar seis meses después de que les he dado eso es pensando en el pequeño el que perdió el tiosco como digo yo para exactamente exactamente en el medio también arreglamos los acreedores privados y obtuvimos un ahorro final de 37 mil millones de dólares sobre esa deuda en el medio hicimos el aporte voluntario a las grandes fortunas que nos permite hoy estar trabajando en muchos barrios populares llevándoles urbanización las tarifas en el medio las tarifas no aumentaron yo prometí que se iban a desdolarizar y que no iban a aumentar y ambas cosas se cumplieron les dije a los jubilados que iban a dejar de pagar medicamentos y dejaron de pagar medicamentos o sea no es que no pasó nada por la pandemia pasaron un montón de cosas con la pandemia abrieron muchas fábricas que habían cerrado en el gobierno de Madrid miren ayer leí una noticia que alguno de los adversarios electorales se fue a sacar una foto en la giralda en la giralda yo a la giralda le tengo un particular cariño porque yo cuando era pibe en mis años de adolescente roqueiro iba siempre o a la o a la paso o a la giralda siempre era mi que hay que reabrir la pasta una noche en la giralda me lo encontré Miguel Abuelo como como adolescente desvergonzado fui me le senté y estuve hablando una hora con Miguel Abuelo en aquel momento y me quedó un recuerdo imborrable y para mi la giralda es el lugar donde estuvo Miguel Abuelo cuando yo me enteré que se había cerrado el dolor que me causó fue inmenso en el gobierno de Macri claro era un bar además que era el único bar de corrientes donde las paredes eran de azulejos como si fueran un baño azulejos blancos azulejos blancos era el único bar de corrientes pero iba a decir se enteró que había ido el jefe de gobierno porteño me enteré ahora y bueno celebro que haya ido al bar que ellos cerraron y que nosotros logramos que se vuelva a abrir que es un bar emblemático en la ciudad de Buenos Aires emblemático ahora presidente yo lo escucho es lo que nosotros todos los días con una agenda de la realidad porque acá no se está inventando nada todo esto ha ocurrido lo que usted perdóname un segundo Gustavo porque no quería dejar yo creo que todas estas razones son las que tienen que llevar al ciudadano común a votarnos porque ahora viene la etapa donde la cancha se ha secado no es tan fácil torcernos la cancha inclinarnos la cancha porque los resultados están a la vista porque se ven las inversiones se ve el aumento del trabajo se ve que la actividad empieza a funcionar se ve que la calle ya prácticamente funciona a pleno que la presencialidad en los colegios es a pleno bueno ahora que retomamos esto el verdadero debate es que qué tipo de país queremos construir si lo que queremos construir es el país de la especulación financiera donde había un ministro de producción al que Teddy Caragocian le decía no puedo producir porque ustedes siguen importando ropa de China y yo me había obligado a echar gente y la única recomendación que le hacían es echarlos que alguien lo va a tomar gente que iba y le decía lo mismo y el ministro de la producción le decía no, reconvertite y hacerte importador bueno si es entre ese país y el nuestro hay una gran diferencia porque en nuestro país yo quiero que los textiles crezcan mucho trabajen mucho y den mucho trabajo y quiero que la ropa que usemos la fabriquemos en Argentina y quiera que la Argentina haga ropa de gran calidad como la hace y la hace porte pero presidente mientras eso está pasando Larreta usted hablaba recién del jefe de gobierno dice se van las empresas se van nuestros hijos la educación está en jaque no hay empleo no hay oportunidades dice Horacio Rale Larreta que estuvo charlando con usted muchas veces al principio de la pandemia y hubo muy buena onda ¿qué pasó? a mí no me pasó nada Larreta creo que está leyendo mal simplemente simplemente creo que Larreta bueno repite son cosas que se repiten se repiten tienen la lógica parecida a la de Goebbels ¿no? miente, miente que algo quedará una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad ahora la mentira por repetida no se vuelve nunca verdad yo lo que estoy diciendo son los datos que David los ve cotidianamente él mira datos tal vez más que yo ahora la verdad la economía está recuperándose a un ritmo mucho más acelerado del que nosotros esperábamos y le estamos agradeciendo porque tiene que ir a tomar el vuelo a la pampa una cortísima gato David Estefi quería preguntarle algo pensaba en esta enumeración que hizo rápida sobre la ampliación de derechos que fue muy importante el aborto el reconocimiento del DNI a personas no binarias a usted en términos personales sabiendo directamente lo que en su vida personal implica firmar una medida como esa que sensaciones porque quiero ver el ser humano detrás del presidente si vos me preguntás por Tani por mi hijo por Tani por ejemplo no mirá yo creo que a mi yo no lo hice eso pensando en Tani si esa es la pregunta no lo hice pensando en Tani yo lo que me di cuenta al día que salió la ley de matrimonio igualitario cuando se hizo la ley de matrimonio igualitario también nos habían encerrado en un debate estéril el debate era si se casan personas del mismo sexo y adoptan un hijo el hijo ¿qué va a hacer? porque va a generar una gran confusión entonces yo me acuerdo que escribí un artículo que dije miren solo hay una ¿qué va a pasar con un hijo adoptado por dos personas del mismo sexo? yo no lo sé lo único que sé que todos los homosexuales y todas las lesbianas salieron de matrimonios heterosexuales eso está comprobado eso está comprobado y traté de salir de la discusión hipócrita se sancionó la ley de matrimonio igualitario y yo descubrí cuánta felicidad hubo en mucha gente que vivió trágicamente su condición sexual y yo me preguntaba ¿por qué una sociedad hace sufrir tan inútilmente una persona por un tema que no le afecta en nada a la sociedad? ¿por qué? ¿por qué? y con la misma lógica si hay alguien que no se siente representado primero la primera pregunta que me hago es ¿por qué al Estado le interesa tu sexo? ¿por qué? si ya estamos en un sistema de igualdad absoluta a mí no me importa si sos mujer si sos varón si sos transexual si sos gay si sos lesbiana no me importa vos sos una persona es lo único que el Estado tiene que saber no me importa el resto y me parece y me parece que es un modo de darle derecho a que cada uno exprese su identidad como le plazca porque a mí como Estado no me importa simplemente por eso Presidente para terminar nomás usted sabe que fui papá hace dos meses que grande y estoy feliz ser papá a esta edad es una cosa maravillosa pero eso se impide sí bueno pero a veces no se duerme la pregunta es si quiere la contesta si no no usted está preparado mira para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo si es esa la pregunta hoy me despierté y eran las seis de la mañana y escuché que estaban anunciando y le escribí al gato yo tengo en el centro cultural sí bueno por ahí paso le dije y eran fíjate la hora no hace falta que alguien más ida a la casa para que no duerma está claro pero va a haber novedades por ahí no sabemos esperemos esperemos la última y con esto una reflexión para cerrar agradeciéndole presidente como siempre primero la gentileza y felicitaciones Pablo por la paternidad espero felicitarte a vos también bueno gracias quiero agradecerle como siempre que usted da la cara viene habla de todos los temas sin condicionamientos de cara a la sociedad esto me parece importante pero a veces hablando acá lo que le preguntaba Pablo lo que le preguntaba Pablo Ladaga por qué los argentinos creen que deben votar este modelo de país por el que tanto hemos luchado de inclusión que contempla a todos que lamentablemente todos los días no aparece en el periodismo de guerra en la Argentina que están con la chiquita y que están quemando y envenenando muchas cabezas digo esta semana hablábamos creo que usted lo vio con José Pablo Feinman José Pablo Feinman dice bueno el presidente siempre ha dado la cara dijo que era el presidente de todos ha puesto la otra mejilla pero evidentemente hay un sector de la Argentina que no lo quiere y que va a ser lo imposible para sacarlo del poder ustedes han demostrado tener una alianza fuerte que se está consolidando han hecho de todo para romperla con Cristina y la relación con Cristina y la vicepresidenta ¿por qué cree que el poder real de la Argentina está buscando? a mí no me queda duda le quiero preguntar a usted que desde el primer momento daría la impresión quieren como sea sacarlo del poder el poder real de la Argentina no tiene un problema con Alberto Fernández tiene un problema con Alberto Fernández con Cristina lo tuvo con Néstor y lo tiene con el peronismo porque el poder real lo que no quiere es que se le preste atención a las mayorías que necesitan el poder real lo que quiere es seguir concentrando ingreso el poder real lo que quiere es eso que llaman meritocracia que es nosotros que tenemos las posibilidades dejarnos que crezcamos y los que no la tienen que se la arreglen como puedan y nosotros no creemos en eso nosotros creemos en la necesidad de igualar condiciones y darle oportunidades a todos para que todos crezcan nosotros no creemos que la globalización nos condena a ser estúpidos y a importar todo nosotros creemos que para hacer frente a la globalización tenemos que tener una industria fuerte y competitiva que sea capaz de meterse en el mundo como se ha metido porque tenemos en este año también récord de exportaciones también lo tenemos entonces lo que dice José Pablo es absolutamente cierto es absolutamente cierto y lo que en todo caso por ahí confunde algunos compañeros no sé si a José Pablo que es alguien muy valioso es que mis modos y mis formas no tienen que ver con la pelea con la confrontación no tiene que ver con eso pero mis convicciones son absolutamente firmes y yo garantizo que nosotros vamos a preservar la democracia yo preservé la democracia de Bolivia cuando el continente le dio la espalda a Bolivia no voy a preservar la democracia en Argentina pero por supuesto la voy a preservar y si alguien se me para enfrente para violar la institucionalidad me va a conocer en serio me va a conocer en serio ahora la verdad es que yo trato siempre de bajar de cantar un tono más bajo porque la Argentina en la Argentina es muy fácil que se enloquezca y además los medios la enloquecen con una facilidad increíble entonces yo siempre trato de bajar un tono para no sumarme a la locura yo por ejemplo la verdad es que me duele que diga Horacio Rodríguez Larreta eso porque Horacio Rodríguez Larreta esa diferencia de Macri es un hombre que trabaja pero pero la verdad sería bueno que proponga un debate en serio no a partir de mentiras y de eslogans realmente lo digo porque además vale la pena por él él quiere tener futuro él quiere competir tiene aspiraciones todo eso es legítimo no está bueno discutir así no está bueno discutir sobre la base de mentiras yo acabo de decir que la ciudad de Buenos Aires tiene un muy buen ministro de salud que trabajó muy bien con nosotros y eso lo reconozco también digo me apena que la ciudad habla como si hubiera conseguido ella la vacuna si la vacuna toda la vacuna que recibieron los portiños la conseguimos nosotros nosotros y la verdad en mucha soledad vuelvo a repetir porque nadie absolutamente nadie vino a ofrecerme ayuda para eso nadie nadie lo único que tenía era todos los días discusiones sobre la calidad de la vacuna cuando le compré la vacuna al fondo soberano de Rusia era parte de un trasfondo geopolítico que me involucraba al mundo soviético pero cuando compré la vacuna de Oxford no me dijeron que era monárquico ahí no me dijeron que era monárquico y cuando compré la vacuna de los Estados Unidos no me dijeron que era pro yanqui por favor hablemos alguna vez en serio y hablemosle a la gente francamente presidente muchas gracias la Pampa lo espera nos están viendo a través de las redes la Pampa lo espera bueno muchas gracias y quiero transmitirle que la verdad que ha sido impresionante la cantidad de mensajes del interior del país solidarizándose y acompañándolo que eso es lo importante hay otra Argentina por suerte yo les agradezco a todos y a todas feliz de estar acá con ustedes y feliz día de la radio gracias y gracias por lo que ha salido paso el presidente Pablo buen programa gracias Gato Silvestre vamos